¡Esa! ¡A la dignidad! ¡Adelante! ¡Adelante! Fuerte abrazo. De millones. Tú sabes, de millones. Este abrazo es de millones. No es mío. Y este sentimiento es de millones. Te admiramos, te queremos, te necesitamos. Y te... Te seguimos, paso a paso. ¿Cómo están, compañero? Compañero. Ministro de Educación. Oye, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? El encuentro... Ahora tiene dos números atendientes. Debería como 5.000. Venezolano, no, 1.200. Salud. ¿Qué haces? Pues me dejó una caída. Estaba recordándome. ¿Te acuerdas de eso? Que yo estuve en aquella y no había terminado de rehabilitarme. No viene la otra. Entonces, no. Eso le dije a la otra gente. Tal vez no es una batalla perdida. No es una batalla perdida. Ni será perdida. Pero no, hubo nada de estas dos. El riesgo a la salud. Es lo más importante. No es solo eso. Es lo más importante de la salud. De eso conversaremos. Porque fuiste el primero que advertiste que el derroche, el consumo de carburante, está poniendo en peligro la vida de la especie. El primero, después de ti. O muerto. Es lo más importante. ¡Gracias!